Bueno, nosotros vamos a continuar con más información. Tenemos que a esta hora está en desarrollo la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que ahora se está desarrollando el acto de apertura del año judicial y ahí están las autoridades. Veíamos a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, quien lo está acompañando, saludando a los magistrados de las autoridades. Vemos también en las imágenes a Cilia Flores. En este acto protocolar están convocadas las principales autoridades de los poderes del Ejecutivo Nacional. Ya se había anunciado que Jean Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, había dicho que no asistiría a este acto protocolar. Allí se encuentra nuestra compañera Liz Flores y ella nos va a adelantar toda la información que está desarrollándose allí en la Asamblea Nacional.